Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración con un defecto, con uno, dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quieres y quieren más Ya no lengatuzas Una de las grandes figuras sin lugar a dudas del fútbol tucumano Ezequiel El Pollo Narese Responsable, como algunos de sus compañeros, del ascenso, por supuesto, de San Jorge Del gran año de la peste verde Así que bueno, junto con Juan Villarro lo recibimos también al pollo Y le damos al que más te entiende ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, bien, muy bien Muchas gracias por la invitación Al que más me entiende Sí, me entendés esto Me gusta Sí, me gusta Yo creo que un año redondo, ¿no? Por lo que fue el ascenso con San Jorge La campaña, gran campaña en la Argentina La distinción con todos los colegas de la Gacete Ese premio creo que un balance más que positivo, ¿no? Yo creo que por ahí ha sido un año muy bueno en San Jorge Y creo que eso también permitió para que nos puedan distinguir como estos jugadores del año Y la verdad que estoy muy agradecido Y la verdad que, bueno, lo que hicimos este año no lo hace Si cualquier equipo obtener un torneo argentino B como es ahora Es muy difícil Así que bueno, y gracias a Dios se dieron las cosas Hay un muy buen plantel, muy buenos jugadores Que hoy en día se los sigue demostrando en la Argentina Fue el año de San Jorge El único equipo tucumano que ha servido que logró un ascenso jugando al fútbol Yo creo que el ascenso también quedó Bueno, bien, no hay algún fútbol como dicen todos ustedes Por ahí jugamos lo que piso Cosa que es muy difícil de encontrar Así que bueno, pero es por los jugadores que hay Por el técnico, todo el sacrificio El esfuerzo que hacemos todos durante el día Para poder jugar el fin de semana Que es lo difícil ¿Me imaginabas un año así o no? No, no, no me imaginaba Cuando comenzaba el 2012 Si me hubo propuesto Mi meta personal es terminar bien Mi campeonato Porque el objetivo nuestro no era ascender Claro Así que bueno, me iba pasando de fase Logramos ascender, llegar a la semifinal Y bueno, ya pasamos cuando pasamos Ya la segunda fase Y ya entramos en cuarto final Jugamos contra Chaco Y bueno, ya hay que ascender Ya estamos aquí Ya hay que dejar todo para ascender Así que bueno, mientras iba dando El resultado Mientras jugábamos contra otro equipo Veamos que no hubo bien Éramos superiores Así que eso nos animó Para que podamos ascender Y logramos el triunfo del último partido Y en lo personal para vos Porque también fue sacarse la mochila A veces de San Martín De luchar por una cuestión propia De los personales los tuyos De decir Dejo un club grande Voy a luchar a hacer la mía No tener que andar Pidiendo el lugar Que a veces tienen que tener Los tucumanos en San Martín Pero que a veces no lo valoran No lo dan Si, por ahí yo lo dije Cuando me fui a San Martín Estoy agradecido Por todo lo que me dio Estuve muchos años ahí Desde chico Fue como 14 años Pero bueno Un jugador tiene que jugar Así que en San Martín no jugaba Por ahí se había mal entendido Que como eso no me iba a tener en cuenta No, que no fue así Él se portó bien conmigo Pero ya era hora Que quería cambiar de aire Me quería ir de San Martín Sentía esa necesidad Sí, sí Sentía esa necesidad Porque quería jugar Así que por eso también Me bajé dos categorías Para ir a jugar a San Jorge Y bueno Y bueno Y fue el mejor año jugodístico En lo personal Fue mi mejor año Así que ahora Lo puedo disfrutar Con toda la familia Todas las personas Están cerca Con los compañeros Todo Lo podemos decir Y disfrutar Fue una buena decisión Sí, una buena decisión Y esto tiene que haber mucho Estar en la familia Que te apoye Decirle Mirá Me voy a A lucharla en esta A acompañarme Y te van a acompañar Me imagino que esta Navidad para brindar Y mucho va a tener Que ver la familia No es la unión Sí, sí Yo creo que fue un momento Es difícil Donde uno tiene Por ahí bajar la categoría Y volver a luchar Por ahí cuando estaba en primera Bueno, ya hice Un gran esfuerzo Un gran paso Y volver a En primera Volver a luchar Todas las vueltas Recibir plata Refigio Un club grande Como es San Martín Pero bueno Creo que Dios siempre Me acompañó Desde la primera decisión Por eso hoy Pude estar Festejando Con familia Primeramente agradecido Siempre a Dios Y bueno Y las cosas Gracias a Dios Que nos salieron bien Pude convertir Un par de goles Así que terminamos Muy bien En Argentina Seguro ¿Y las expectativas Para el 2013? Y el 2013 Mantener la categoría Que es el objetivo Y bueno Y lo personal Poder crecer también Poder ascender de categoría Poder andar bien Para Para poder Saber también Que otro equipo Que pueda mantener Los ojos En vos Cuando un equipo Anda bien Es imposible Que te vean Los pasos de campeonato pasado Y siguen viendo Y siguen bien Así que bueno Es lindo Sabes que cuando uno Hace el esfuerzo Durante el campeonato El premio llega siempre Cuando termina El campeonato Fin de año Llega siempre el premio De saber Que te buscan Que te llaman Uno por ahí Uno por ahí Aumenta El sueldo Lo económico Lo personal Uno va ascendiendo Y eso es lindo Por eso Siempre Consciente de que Si hace un campeonato Seguramente Tienes un premio Después de un termino Bueno Hay que dar el premio Hay que dar el premio Bueno Esta vez Gentileza de Hacienda De Los Arotos Ezequiel Para brindar Para Bueno Sobramiento Con la familia Por que no Con los compañeros De San Jorge También Sabemos que Pueden compartir algo Con algunos muchachos Así bueno Presente para vos Bueno Muchas gracias No que blanco Pero hay un color Ahí que Te están llamando El color ese El color Bueno Muchas gracias Ezequiel Lo mejor para vos Y bueno Que sea lo mejor Para el 2013 Saludos a la familia Y bueno Como decíamos Ojalá seguramente Y va a ser así En el próximo año Vamos a estar Hablando nuevamente Haciendo notas Compartiendo momentos De entrenamientos Y de partidos Bueno Muchas gracias Te doy un abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.